Carlos Bustos con el ingreso de Villaluz, con el ingreso de Vinicio Angulo, atención con esta, atención porque llega Otoniel Arce, Arce! ¿Qué pasa aquí? ¿Lo están anulando o cuenta el gol? Otoniel Arce me parece que no hay ningún... Lo que hace el equipo de Coras, pues es decir, bueno, Otoniel se equivocó, Otoniel no era consciente de esta situación y por eso, de manera conjunta se decidió hacerlo así y...